Música Música Bornita de mi vida, si vieras cuanto he sufrido yo Desde el dia de tu partida, no se a mi mente que le paso Apenas como hoy no duermo, yo siempre estoy pensando en tu amor Voy viviendo del recuerdo, ya esta muriendo mi corazón Ay por que no vuelves aquí a mi lado Mira que te quiero con pasión, tú sabes muy bien que yo soy tu esclavo Y en cadera no estoy a tu amor, me siento triste por tu partido